Con presencia de maquinaria y trabajadores en la avenida Capitán Franco, se dio luz verde a lo que sería la finalización de las obras de este importante corredor vial de la zona urbana de la localidad. Personalmente tomé contacto con el contratista y le hicimos el requerimiento de manera informal pero también teniendo en cuenta articulaciones con la misma norma para que le diéramos celeridad a este contrato. Pues afortunadamente vemos que la conversación sirvió porque hoy cualquier urraeño pasa por la Capitán Franco y se dan cuenta de que ya vienen trabajando, de que hemos adelantado muchos tramos. Yo personalmente el fin de semana estuve caminando por ese sector, con algunos amigos estuvimos verificando el estado de la obra, vemos que ya casi que está terminada por lo menos la parte inicial, lo que habían dejado inconcluso. El proyecto de pavimentación de la zona céntrica del municipio había tenido algunos inconvenientes con los recursos, por ello no se habían podido finalizar las obras, con las adiciones se estaba a la espera de las obras complementarias. Lo último que se contrató la parte del Coliseo ya están prácticamente para vaciar material, entonces eso nos genera más tranquilidad, estamos a la expectativa, le dimos un tiempo perentorio al contratista de dos meses para que lograra dar la terminación de la obra. Importante mencionar que ya se han hecho las gestiones y generado la consecución de los recursos para continuar el cambio de la red de alcantarillado y posterior pavimentación de las vías de los barrios periféricos como Aleu. Gracias. Gracias. Gracias.